Buenas gente estamos en World War Z y continuamos con la campaña estábamos en Jerusalén Episodio 3 asistencia técnica a ver qué personajes podemos escoger ahora pistolero supongo que da igual el personaje no sigo con si pongo la clase es el mismo no vas a jugar con este tío a cual con este tío mismamente tengo puntillos ahí para gastarlos en algo después de ser el capítulo nos vamos a tokio si no me equivoco así que último nivel de Jerusalén tiene pinta de intenso no Jerusalén mucho calor eh vale seguimos con el tío este que es el doctor no venga seguidme vamos equipo hay que registrar cadáveres alguno estará vivo no tarjeta de acceso vale no creo que esté tan fácil cuidao con eso coño que aquí hay más ahí vienen eh venid a mí mis criaturas han pillado a alguien creo eh tú tienes la tarjeta de acceso no tenemos que registrar al otro bordeando que si no nos comemos eso granadas tampoco mira que estaba pensando este se levanta por aquí podemos subir no por aquí tampoco mierda casi me como eso le he disparado porque si no alguno se lo comía eh tampoco aquí tú no te levantes eh vale tenemos la tarjeta para donde vamos escoltar a gringol a la entrada del búnker escoltar eh vale recargamos munición voy a llevarme este fusil por el AK utilizar la carga de brecha para reventar la puerta donde está la carga de brecha carga de brecha donde estás supongo que si interactúo directamente ya la tengo ¿no? para atrás para atrás para adelante tú no te expongas vale se ha muerto mierda me gusta este arma eh mortero aquí lo ponemos aquí va a haber batalla eh hemos cogido que hemos cogido alambre de espino lo ponemos por aquí tenemos algo más de defensa entregar el que tarjeta de acceso vale haz lo que tengas que hacer carga de brecha no tenemos todos muertos a ver el mortero si ayuda torreta ¿qué es esto? revolver me lo llevo ponemos aquí una torreta tendrán que venir más eh de momento todos los que vengan por ahí tiramos de revolver un ratillo el problema es que vengan por otro lado que vienen también por otro lado los cabrones de ahí se saltan el espino venid a mi vale vamos bien eh lo que pasa es que la tía está un poco jodida mierda hay que alejarse de ese me quedo yo en primera línea aquí no se acercan y dios deberíamos ir a por balas mierda no puedo pasar recargamos venga vamos seguidme hijos de puta vamos vamos para adentro montar en donde hay que entrar pero es que esta no entra todos los que hay eh ah se va cerrando la puerta estamos seguros aunque ¿cómo se recargaba? a ver así mismo venga beca vámonos de ahí eh ¿qué está haciendo el tío este? podríamos curar a Dina vamos a curar a la tía esta y yo me llevo este la motosierra no me llama mucho la atención la verdad activar el generador vale eh what se me ha cerrado la puerta había entrado eh carabina tal tal más botiquines recargamos granadas recargamos munición cuidado aquí eh que huele emboscada no 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 le matéis no le matéis ahora sí le mato yo joder los que vienen esta zona es un poquito oscura tenemos que quitarnos a todos estos muere mierda esa me ha dado a mí eh y esa también que no suban nos hemos quedado sin balas había por aquí balas ¿no? aquí arriba creo tenemos que matar a los de ahí arriba también vamos a recargar granadas también botiquín tenemos mierda me sobra con un revólver eh recarga entrad a la cámara vale espérate yo de aquí no me voy sin matar a estos vale ¿dónde está la cámara? estamos un poco jodidos de vida vale vale hay que espabilarse ahora que han parado el ventilador recargamos aquí recargamos recarga coño vamos hay que pasar rápido fusil de combate fusil de combate nada y el otro no no nos sigue tira con la cabeza utiliza la consola marcada para activar el sistema que malo soy tío en todo el pie cubridme cabrones etan está un poquito es el otro ah no es este te podría curar pero paso creo que hay uno de estos ahí está no sé ni cómo le he dado vale aquí va a haber pelea torreta han tirado a uno ya voy ya voy vale vale como subimos a levantar a ese tío salvada green loot como como hay que subir por aquí rápido que se nos muere llegamos creo venga en pie te curo o algo haz lo que tengas que hacer pero hazlo rápido tío coño ballesta muy divertida muy divertida la ballesta podríamos curar a a izan y coger un botiquín vale como vais de salud dina podría curarte pero yo creo que tiene suficiente vida la vamos a curar la vamos a curar por si acaso y este para mí que ya no quedan más seguidme es por aquí tenemos que protegerle pero tengo que interactuar con esto también no vengáis conmigo que yo me apaño solo iros con el otro a ver que voy que voy lo que pasa es que este arma es un poquito lenta aquí lo han tirado muere a ti la cole metido que te queda otro poner ahora no te voy a curar no te pongas ahí delante mía porque no tenemos aquí un botiquín si la cosa se complica a ver este arma no es muy buena es muy divertida y tal pero yo creo que es mejor un fusil para cuando te viene una horda revientas directamente no viene nadie que es raro ahí suena algo pero no veo nada que te queda tío ahí vienen para abajo me quedan 15 nada más que tenemos que hacer interactuar con el ordenador central vale cubrirme y al otro también vale vámonos venga te sigo y no mueras abre abre venga cuando pensé que venía uno tenemos un mal arma habría que cambiarla mira aquí tenemos más su fusil avanzado ves esta dispara mucho más rápido a ver hará menos daño imagino preparar las defensas ha dicho ¿no? ametralladora donde la podemos poner aquí a ver si encontramos algo más comenzar la batalla aún no vamos a registrar vale ahí tenemos una torreta me voy a llevar esto ¿qué hemos cogido? exactamente ah red de alta tensión ¿no? esta puerta mismamente aquí van a entrar menos alguno entrará ¿no? pero menos a ver si tenemos algo más para colocar por ahí a ver aquí ¿qué hay? botiquín ya tenemos lanzallamas puede venir bien no, pero prefiero quedarme lo que tengo no parece que haya más ¿no? comenzamos batalla bueno, aquí hay cosillas espérate, espérate hemos dejado el arma ¿no? un bullpup ahí vale tenemos algo más creo que es otra torreta ¿no? vamos a ponerla por aquí ahí vienen acercados 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 tenemos esta torreta y la otra por si nos vienen por ahí el cable de alta tensión allí y no sé si había otra torreta por esa zona otro lanzacohetes venga no, pero es que para tirarlo para tres como que no ¿sabes? vienen por el otro lado gente ahí hay un huevo por ese lado van a acabar pasando toma por culo todos primera línea esta torreta creo que estaba inoperativa ¿no? venid a mí espera, espera, espera ¿puedo usarla? sí esto en cooperativo es mucho más fácil porque te ¿cómo se dice? hay mejor cooperación vamos creo que la red eléctrica no se acaba ¿no? coño y justo se pone a recargar ahora mierda salvadme cabrones oye ¿me salváis? ahí está vale, vale vamos bien habría que pillar balas a lo mejor voy a curarme no quiero sorpresas luego ellos van bien de salud recargamos recargamos un poquito de todo que tirago le metió a ese de cerca fallo más me cuesta más apuntar de cerca vienen por el otro lado aquí no vais a entrar hostia cuidado la puerta que puede ceder ¿eh? ¿dónde vais? ¿por dónde han entrado estos? vámonos venga vamos chavales seguid a vuestro líder recargamos munición por si acaso y tú que no subes ¿eh? no no quiere subir pues el gringo está muerto ¿eh? no ha subido escapamos capítulo cortito pero intenso como el anterior y nos vamos de Jerusalén ya creo que era Tokio que nos íbamos empezamos en Nueva York Jerusalén Tokio y luego ya de que es de Pago Marsella tiros a la cabeza a ver si lo pone he matado 10 especiales 811 zombies he sido el que más a la cabeza 31 el resto los bots no matan a la cabeza nunca explosivos 187 menos daño yo y debería gastar puntitos de estos vamos a ver cómo se gastan porque es que ni me acuerdo nivel 2 eso a ver cómo se hacía esto de el siguiente episodio no es Moscú es Moscú no es Tokio Moscú que son 4 4 capítulos y Tokio que son 3 y luego Marsella podemos ver cuántos son me cogeré el de Marsella si veo que no es muy caro si veo que me van a cobrar 10 pavos por esa mierda no si me cobran 2 o 3 euros y me lo pillo vale quería mirar esto personalizar no clase aquí podemos poner cosillas en pistolero a ver la granada de fragmentación puede matar a 25% de objetivos bueno velocidad de recarga comienzo con una ametralladora tal granadas de impacto suministros comenzar con una carabina con un arc esta me gusta y esto el resto que hace a ver gastar los cargadores de tu arma primaria y después de la secundaria recarga automáticamente tu arma primaria vas a ponerlo por poner si tengo muchos puntos la munición de la ametralladora de posición aumenta un 25% para todos venga también a ver esto esto es carillo aumenta la capacidad de carga de munición para las armas primaria y secundaria bueno el daño fuego amigo infligida a tus compañeros se reduce eso ya está puesto comienza total al estar recorralado por zombies normales o especiales te levantas y empujas a los atacantes de forma automática este puede estar muy bien matará 5 zombies consecutivos únicamente con disparos a la cabeza otorga un aumento temporal de salud no creo que meta yo 5 tiros a la cabeza seguidos cambiamos armas más rápidamente aumentamos a luz nos da para para 1 para 2 nos da para 2 o este o 2 de los otros ese de la cabeza no me interesa vamos a poner este no sé que arma es realmente y se hace un poco lo mismo pues ponemos este a ver yo solo le estoy dando puntos a pistolero porque el resto ya estáis viendo por eso siempre juego pistolero porque es el que más tiene vale a ver personalizar no personalizar armas a ver que podemos hacer con las armas no creo que tenga puntos ya de estos no me quedan 25 lo mismo tendría que haber dejado puntillos para esto este que hace aumenta la energía y el cargador creo no a ver todo esto no creo que se lo vaya a poner nunca la escopeta que hace aumenta mucho energía aquí energía que será el daño imagino también tenemos aquí retexturas que con esta es silenciada eso está bien pero claro esto es de pago paso pues gente vamos a dejar aquí el capítulo y poco más nos vemos en Moscú para el siguiente capítulo así que poco más nos vemos en el próximo chau chau